Voy manejando por la noche Recuerdos que perdí Y el arraio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Lo intento cada vez mejor Y no estaré Y no estaré Tuebre sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Tuebre sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Voy caminando sin saber nada de mí Voy caminando sin saber nada de mí Hoy voy a considerar Hoy voy a considerarlo una vez más Y más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí Sin tener nada de mí Sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que di Ya no habrá Ya no habrá que preocuparse para ser feliz Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir Tantas que ya me olvidé Te lo he dicho una y otra vez Te lo he dicho una y otra vez Creo que es momento de olvidarme y no volver Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Y te perdiste junto a mi felicidad Llueve sobre la ciudad Llueve sobre la ciudad Ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Ya no queda nada Y tú no estás Llueve sobre la ciudad Ya no queda nada más Y tú no quedas Y tú no quedas Te lo he dicho una y otra vez Quieres sobre la ciudad Necesito platicarte, de mis problemas hablarte Con un abrazo expresarte, que necesito de ti No es momento, para hacer una llamada Quizás es desocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte No es momento, para hacer una llamada Quizás es desocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me de su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me cuide y me abrace Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Que me ayude a olvidarte Fuente de Javier, hermanos J.P. Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes no sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar y al tartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Te puse mil etiquetas y tú no tienes precio Te enamoré con palabras y tú con los hechos Construimos el amor empezando por el techo Sabiendo que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos yo nunca olvidaré que como tú no hay una Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes que no sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Yo al tartamudear nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Yo al tartamudear nada, nada, nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Estoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Escucha bien amor Lo que te digo Pues creo no habrá Otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Por más que suplique no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido Por fin te encuentro Y tú ya no te escondes Sé que no fue un error Ya no tendré que adivinar tu nombre Ni imaginar tu voz Mi intención no es asustarte Por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme Porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podría arreglarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo Tú desapareces Y no me voy a perdonar Oh, 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 oh Asustarte por mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Sea por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podría negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Si por nunca admitirlo tú desapareces No me voy a perdonar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero mirarte más de lo normal Pero debo apresurarme porque tú te vas Y no me voy a perdonar Si conocerte fue una causa perdida Y si no te vuelvo a encontrar Será por mala suerte o por cobardía Tú me lograste enamorar Y aunque podía negarlo una y mil veces Yo no me voy a perdonar Si por nunca en mi tiro tú desapareces Y no me voy a perdonar Debí suponerlo mi vida Sabia despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras Pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fueras a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente ¿Quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente Que en México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente Porque ahora vivo con el corazón Partido completamente En dos novió la televisión Mi noticia más urgente Es que en México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder No me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú Te dejaste de mí Y yo, y yo Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido I don't know Cuando te acercas Tu flor despierta Fireworks en mí Este cold Es lo que sentimos Y desvestirnos Higher love Al fin Tú dices que no Que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy Acostándolo todo contigo No digas que no Si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso que no sea de amigos Quieres me como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quieres me, no tengas miedo A mí también Me has lastimado sin razón Quieres me, te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quieres me Vivamos el momento No digas que no It's so strong Que del uno al diez Yo te doy un cien What I feel, it's insane Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy, apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiéreme no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiéreme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme, vivamos el momento Miedo, a mí también, me has lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme Todavía están tus cosas, ¿dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme Cae la lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo en tu alma el amor Te amaré, siempre Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son tristes, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con las ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo tu alma el amor Te amaré Por siempre Oh, one more time Yeah, yeah, yeah I love you, baby La, 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 la This is Huey John, boy Three, two, two, three It's all 809 Grande Señor Barlow Señor Barlow Señor Barlow So my dance is here, swing it Ay, 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 ay Te amaré Te amaré Amaré Te amaré Te amaré Desde que te fuiste Te amaré Mis días son tristes Te amaré como nadie te amó Te amaré como la vida En el centro de mi corazón Te amaré 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 A ti te amaré Te amaré A ti te amaré Te amaré Te amaré Tú me fundes en el aire Me sigue por donde yo voy Y me vuelve loco Siempre te amaré La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared de la ciudad Habrá sido una virtud o casualidad Y sentí inquietud De estar a merced de tanta sed de dualidad Qué barbaridad Lo barato sale caro Lo normal es lo raro Estaré sonado Me he visto despacio Si estoy apurado Amo ser odiado Y tener la facha de un repetidor Y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero No lo puedo evitar Tomo para olvidar Que el doctor me prohibió tomar Y gracias a Dios soy ateo No consigo empleo Por mi cara creo En lo lindo de ser feo Pero si espero Desespero Si quiero ver el partido entero Ya está Cuanta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado acá Era esto malo De ser bueno En este mundo cruel Busco respuestas Y encuentro preguntas Nadie contesta Porque cuesta Separarse de una mala junta Y no hay contradicción Dije que me equivocaría Y como me equivoqué Tuve razón Perdón Si mi mente queda en blanco Veo todo negro Escucho el himno a la alegría Y me deprimo No me alegro Como mi socio Cuando dijo a su mujer preñada El ocio no me deja tiempo para nada Y con esa vil cuartada Se desembarazó de la embarazada Ya está Cuanta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado acá Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel No hay mala suerte ser supersticioso Acaricio un círculo Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso Cuántas veces dije no queriendo decir sí Cuántas veces presentí el principio del fin Cuántas veces dije sí queriendo decir no es así ¿Cómo te digo una cosa? ¿Cómo te digo una cosa? ¿Cómo te digo la otra? ¿Qué horror? Hasta mis debilidades son más fuertes que yo Ya está Cuanta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado acá Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel Ya está Cuanta ambigüedad Esta vida me va a matar Mi corazón vacío No soporta una ausencia más Y sé que dijo una vez El Nobel de la Paz Asesinado acá Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel Es lo malo De ser bueno En este mundo cruel Mírame cuando te hablo Sabes quién soy Ya nos conocemos Y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo Un solitario testigo Que creo que a esta altura Soy tu único amigo Colgado en la pared De tu cuarto te espero Sé que con nadie Que no sea yo Serás tan sincero Porque no sé mentir Inventar Ni fingir Ni falsear Digo lo que es Y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara Veo en tu cara Veo en tu cara el barullo Que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa Supera tu vergüenza No intuyo Veo el amor Escondido en tu orgullo Me miras Pero soy yo El que ve a través tuyo Soy el único Que te mira a los ojos El único Que está contigo Cuando estás solo El que sabe Lo que es estar En tu pellejo Mírame cuando te hablo Habla tu espejo Soy el único Que aguanta Tu mirada Sin vacilación Soy el único Que está contigo Cuando todo terminó El único Que ve Lo que no quieres mostrar El que fuele A tu furia Y a tu rabia Y a tu calmar Soy el único Que tus secretos Nunca revelará Te veo ir Te oigo llegar Sé cuando traes problemas Y cuando vas por más Y cuando no estás Sé que me extrañas Porque andas en agua turbia Y en agua turbia No te puedes reflejar Soy tu cuerpo sin corazón Tu cabeza sin memoria Ni razón Tus venas sin sangre Tus glándulas secas Tu piel con las marcas Pero con sus historias huecas Soy de tu espíritu la mueca Veo en tu boca Las palabras que nunca dijiste Veo en tus ojeras El cansancio como un quiste Te veo preocupado Sin nadie a tu lado De un tiempo a esta parte No te he visto Ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia Porque no tengo nostalgia El verano Porque su calor no sentiré La primavera Porque nunca me enamoro Y el invierno Porque soy mucho más frío que él Soy el único Que aguanta tu mirada Sin vacilación Soy el único Que está contigo Cuando todo terminó El único El único que ve lo que no quieres mostrar El que puede a tu furia Y a tu rabia calmar Soy el único Que tus secretos Nunca revelará Y a tu rabia calmar Y a tu rabia calmar Y a tu rabia calmar Pero es poco lo que puedo hacer acá colgado No puedo corregirte si estás equivocado Ni decirte que no barras tus pecados Bajo la alfombra Soy tu reflejo Pero también el de tu sombra No tengo prejuicios No acepto ni rechazo Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos Mírame estoy acá Soy real Cambia lo que ves Pero soy el mismo Espejo y no espejismo Impenetrable Inhabitable No tengo moral ni ideales Identidad ni credenciales Límites ni umbrales Sin razón de ser Más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único Que aguanta tu mirada Sin vacilación Soy el único Que está contigo Cuando todo terminó El único Que ve lo que no quieres mostrar El que fuele a tu furia Y a tu rabia calmar Soy el único Que tus secretos Nunca revelará Soy el único Que tus secretos Nunca revelará Soy el único Que tus secretos Nunca revelará Y a tu각 Que tus secretos Digamos lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él los mato a los dos Es un decir, no es literal Pero quisiera ser una realidad Los celos ya son para mí Algo difícil de llevar Un día cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar No, no me podía pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Ya tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como lo ves, nada cambió No es de ese día que nos separó Te seguiré, me humillaré Por el momento es lo que eres Por el momento es lo que eres Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos entre mí los buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Ya tengo que saber con quién estás No hay nada positivo Y se vuelve adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Mentía cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora, tengo que saber con quién estás No era positivo y se volvió adictivo, y yo pensé que a mí no me podía pasar No era positivo y se volvió adictivo, y yo pensé que a mí no me podía pasar No, no me podía pasar Si tú te vas, ya no podrás pedirme perdón, y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar, te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar, te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que el mundo no es fácil, no lo es conmigo Pero entiende que aunque no puedas verme, aquí estoy contigo Sé que me lloras por las noches, puedo oírte Y aunque yo no pueda hablarte, te lo juro que aquí sigo Siento tu mirada triste, sé que tú te sientes sola Mira que te entiendo, yo estoy solo a toda hora Y es que aunque llevemos poco juntos, yo te quiero Y tú me quieres, aunque a veces te dejes del desespero Sin ti, no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón, sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor, y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón, y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar, te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Yo sé que cuatro semanas parecen poco, pero por dentro tú sabes que te conozco No te mientas, mi amor existió en el primer segundo Y tú lo sabes, tú fuiste quien me ayudó a llegar al mundo Es mi culpa, y aunque no te haya hablado Te juro que te quiero especialmente para ti Yo fui creado, los milagros en la vida no tienen explicación Y no soy el problema, soy la solución Sin ti, sin ti no voy a ver el cielo brillar Sin ti se morirá el corazón Sin ti ya no podré ni llorar Sin ti, sin ti no nacerá una canción Yo vine para hacerte mejor, y yo te enseñaré que es amar Si tú te vas, ya no puedes pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí, entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar Te necesito como el aire para respirar No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, porque lloras, porque estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando en el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Ni aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormir un bebé es la oportunidad Tú estuvieras por la noche, me quitaste todo Te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo No entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo Y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas Que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo Y cada segundo del día estás presente De acuerdo de todo La noche perfecta y en mi carro te miré a los ojos Sonreíste, por fin te cogí la mano Yo he de más de un millón de recuerdos juntos Y me cegas Yo te amo amiga, tanto que me queman Yo no quiero despertarme La vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche Y sentir que tú no te asiento Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida Prefiero morir soñando que vivir con tu partida No digas nada por favor Yo me duele, no me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu honor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido me des la oportunidad Es triste ver la noche si no estás No puedo más No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción Soy la que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón Tú te vas, no volverás Y yo qué haré, no moriré De casualidad, será que tú conocerás Alguien con tu cara linda Y tu personalidad Que le guste el cine Y los libros que lees tú Que sea independiente Y tan inteligente como tú Que sea franca Y que su pelo huela a tu shampoo Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Tú dirás, no podrás Detener mi querer ¿No será que tienes a una amiga por ahí? Que pudieras presentarme Y sea perfecta para mí Que me hable de ciencia Y que disfrute ir a acampar Que en lugar de andar en coche Ya prefiera caminar Que quiero ir en bici De Tanzania a Kathmandú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Tú jamás Me querrás Me querrás Buscaré Alguien más Que su sueño sea ganar el Nobel de la paz Que no coma carne Pues conozca bien lo que hay detrás Que sea deportista Que sea deportista Y que le encante cocinar Que siempre le sobre tiempo Para salir a bailar Que sea una activista Con sentido del humor Que le excite desnudarse Enfrente del ventilador Que le encante el arte Y los guaraches De bambú Pues si no puedo estar contigo Quiero estar con alguien como tú Desde el feliz Pues si no puedo estar contigo quiero estar con alguien como tú ¡Suscríbete al canal!